Si te gusta el chocolate no te puedes perder esta receta. Hoy te voy a enseñar a preparar un brownie de chocolate con nueces. Es muy sencillo de hacer. Los ingredientes son 150 gramos de nueces, 240 gramos de chocolate, 440 gramos de mantequilla, 6 huevos, 300 gramos de azúcar, 140 gramos de harina, vainilla y listo. Para esto necesitaremos fundir el chocolate al baño maría con la mantequilla. Mientras, cogemos el molde y lo untamos con mantequilla y un poco de harina para que no se nos pegue. En otro bol mezclaremos el resto de los ingredientes, el huevo, la vainilla, el azúcar y finalmente la harina tamizada. Y lo reservaremos. Cuando el chocolate esté fundido, lo único que tenemos que hacer es mezclarlo con el resto de ingredientes. Y finalmente extenderlo sobre el molde. Este brownie suele tardar sobre unos 15 minutos a 180 grados. Si te gustó... Si te gustó... Si te gustó... Gracias por ver el video. 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 Gracias.